Pero bueno, si no podés elegir alguno de estos destinos, o bien podés combinarlos, porque las vacaciones no son tan extensas y el verano sí lo es, Paraná también tiene su oferta, también tiene su atracción y también tiene su historia a la orilla del río Paraná. Tal cual y por mucho menos, ¿no? No cerramos, no terminó de convencer algo en particular de los destinos que nos ofrecen en la provincia de Entre Ríos. Nos quedamos en la ciudad de Paraná a aprovechar alternativas como el Club Robin, por ejemplo. Por eso estamos con el pro secretario de la entidad, Alejandro Mazzoni. Muchísimas gracias por la visita. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por permitirnos este espacio también para estar, digamos, vendiendo nuestro club. Además, tratándose de un club tan íntimamente ligado con las características de la ciudad, con tanta oferta en materia deportiva para desarrollar actividades para chicos y para grandes también, ¿no? Sí, así es. Nosotros, digamos, desde siempre, cuando llega el verano, tenemos todas nuestras sedes, playa y subsedes, digamos, un poquito más afuera de las ciudades, siempre listas con una gran cantidad de superficie de agua, con playa, digamos, óptima, como ha sido la historia del Paraná Robin Club en su playa. Y, bueno, siempre, digamos, con un radio bollado, con los guardavidas, cuidando, digamos, de proteger al socio, como también como veíamos aquellos que no dispongan de un dinero para irse por ahí lejos, bienvenidos acá a este gran club con una pequeña cuota que es nuestro eslogan de hace un tiempo. Bueno, ese es otro tema porque la gente no deja de fijarse también qué es lo que pasa en el bolsillo. Se trata de un gran club con una cuota bien pequeña, ¿no? Sí, exactamente. Yo veía lo que sale por ahí una noche, en un destino, digamos, es lo que paga por ahí un socio familiar por todo un mes en nuestra sede. O sea que, una ecuación que cierra bastante. ¿Cuánto está un socio familiar? Un socio familiar está a 1.800 pesos, el derecho de pileta hoy para un socio activo también está a 1.500 pesos. Tenemos gente, digamos, muy bien preparada para asesorar en la secretaría del club. También hemos implementado una secretaría que estábamos hace tiempo anhelando en lo que es nuestra subsede de la Tortuguita. Ese también, ese predio que se ha hecho ahora más famoso para todo aquel polo de población que está para aquel otro lado. Entonces, son súper piletas grandes, espacios de sombra, mucho verde. La gente elige tanto la sede del Parque Urquiza como Tortuguita para poder estar con la naturaleza y con piletas que vienen muy bien. Muy bien cuidadas, muy bien predispuestas. Y siempre nosotros inauguramos la playa ya el 17 de este mes, del mes pasado, perdón yo, de noviembre. Y bueno, las piletas se estuvieron trabajando en la sede como en el Tortuguita durante todo el invierno para no tener ningún tipo de filtraciones, problemas, tener que vaciarla o pintarla en plena temporada. Y decía el club con muchas actividades también para ofrecer a aquellos que quieren engancharse, por ejemplo, con el remo, con el cantaje. Exactamente, tenemos, digamos, la naturaleza, nos bendijo con tener ese espacio, digamos. Acá también te traigo después una anécdota que tenemos también contada de lo que fue el desarrollo inicial allá por los 30 en el puerto de Paraná. Y después, bueno, se consiguió este espacio que vos decís, es una bendición tenerlo, digamos, en una ciudad pequeña con todo cerca y poder aprovechar río, naturaleza, las 11 disciplinas, si bien el foco hoy está metido mucho más en lo que son las disciplinas acuáticas. Claro. Porque obvio que el basque, el vole, en un espacio cerrado, por ahí, digamos, entra en una etapa de receso, lógicamente. Pero bueno, las actividades, las parrillas, los asados, el río, la arena, siempre está preparada. Tantas veces se ha dicho aquella famosa frase de que Paraná ha crecido de espaldas al río. Si hay alguien que estuvo siempre mirando el río, si hay una institución que siempre estuvo en contacto con la naturaleza del río, ha sido el Robin. Y hemos sido bautizados por el río Paraná y por eso, digamos, es nuestro club también. ¿Cuántas sedes tiene entonces específicamente el Robin? Hoy el club, el Paraná Robin Club, cuenta con cuatro sedes. Porque nosotros tenemos, como te contaba, una anécdota de que el club tuvo una superficie y luego la traza municipal de la avenida Costanera hizo que tengamos dos subsedes. Una es la sede central, donde está la secretaría, y luego tenemos la playa. Claro. A eso tenemos que sumarle la superficie de piletas y espacio de canchas de rugby, tenis y hockey que están en el chargada. Y algunas de ellas también se repiten en la parte de tortuguitas. Entonces, bueno, el anhelo, hoy veía también cuando hablaban de Colonia Avellaneda y Sauce Montrull, el Yarará, en un macro plan que tenemos también por ese complejo que se han hecho de viviendas y demás que se está desarrollando en la ciudad, la idea es, en un plan quizás para el año que viene, además, como toda obra hoy está un poco frenada, pero el club, digamos, avanza, va a desarrollar también superficie de agua en el Yarará para captar también gente que se pueda sumar cercanamente. Es un lugar estratégico también para toda esa zona que ha crecido. Desarrollarlo ahí también un poco más al club y captando, por supuesto, nuevos socios, como estamos en esta campaña. El club se debe estar viendo en todos lados, en redes. ¿De qué se trata la campaña específicamente en cuanto a precios? Bueno, la verdad, en cuanto a precios y demás, hay que hablar a la Secretaría, depende, digamos, de la situación de cada uno, si es socioactivo, familiar, menor, digamos, hoy hablábamos también con Andrea. Hay varias posibilidades, dependiendo de lo que uno quiera. Exactamente, exactamente. Tenemos definido gente que no le gusta la pileta, que va y disfruta directamente de la playa. Hay grupos muy definidos en nuestro club que van a la playa, que la superficie de agua a ellos no les interesa. Ellos quieren el río, sentarse, tocar la arena. Y contamos hoy con casi 6.700 socios, lo cual se ha venido incrementando en base a esta campaña masiva que hemos largado desde el mes de septiembre, pagándose el derecho de pileta al precio del valor del año anterior, eso siempre lo tratamos de mantener. Yo llego al club y pago el derecho de pileta del año anterior. En septiembre fue eso, después luego, digamos, se va incrementando, pero siempre tratamos de respetar y protegiendo al socio, digamos, que nos acompaña durante todo este año. Hoy el eslogan ha sido que pagando solo el derecho de pileta, sin cuota de inscripción y sin ninguna otra cuota que no sea la del mes que es donde vos te asociás. No va a salir ninguna otra cuota. No tenés ninguna. Es la del mes que es en la que te inscribí y pagando el derecho de pileta ya quedás en el staff, digamos, afiliado al club. Bueno, hay que aprovecharla entonces para disfrutar de todo el verano en la ciudad de Paraná con todas las instalaciones. Esa es la idea. No solo el día, sino la noche, porque esas turrasqueras que ofrece ahí al ladito del río, también el robi viene muy bien. También tenemos desarrollado las dos puntas de la playa, serían los dos extremos, a uno le llamamos punta del este por la orientación, y otra donde cae el ocaso del otro lado del club, donde estaba siempre abocado la gente que le gustaba el yuyo, el pasto, estar ahí metido y demás. Y hemos desarrollado otro espacio muy lindo sobre la parte, mirando el río a la derecha, que hay una serie, una importante cantidad de parrillas, y tenemos obviamente el comedor del club con el patio cervecero también ahí muy bien explotado. De hecho, el otro día pasaba por ahí y pensabas que lindo sería hacer la despedida a mediodía de noticias, chicos. Por supuesto, ya están invitados y hay que reservar el día nomás. Hay que reservar el día y hacemos la despedida ahí en el robi, al ladito del río. Al lado del río, con un espacio con semicubierto, hay parrillas con la sombra, así que es cuestión de... Hay mesas para 65 personas, o sea, no sé cuántos serán ustedes, pero bueno. Buenísimo, pero nos arreglamos, somos menos de 65 personas, quedamos tranquilos. Gracias. Bueno, ya está cerrado. Después fijamos la fecha y listo, resolvemos. Hablen tranquilamente a la Secretaría del Club y resuelven su lugar. A despedir el año, ustedes también pueden despedir este y darle la bienvenida al 2019 allí en las instalaciones del robi. Alejandro Amazoni, muchísimas gracias. Bueno, el último obsequio que le hacemos acá a toda la producción, esos son los 100 años del club, lo que se produjo hace un año, en el momento que se hizo el festejo allá en la Costanera. Así que una producción a cargo del licenciado Sánchez Romero. Y hay 100 cuentos por los 100 años del club, que son todas anécdotas que sucedieron en las instalaciones. La historia del Paraná Rubén Club, que desde ya tiene que ver también con la historia de la ciudad de Paraná. Por supuesto, sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Alejandro. No, por favor, gracias a ustedes.